Para nosotros ha sido ilegal esa sesión, lo ha planteado el Presidente del Consejo, Miguel Samarini, porque realmente el reglamento no prevé llamar extraordinaria. El hecho de no haber resuelto los votos en la Comisión de Presupuestos hizo que este grupo de concejales termine convocando esta extraordinaria y desde el punto de vista legal entendemos que no es una sesión válida. Lo están analizando nuestros asesores legales, pero entendemos que no es una sesión válida. Más allá de esto, una de las cuestiones que plantea la normativa y la legislación tributaria y presupuestaria puntualmente es que cuando el Consejo vote un nuevo gasto que no haya estado previsto en el presupuesto debe ver con qué recursos se financia. Y lo que hicieron ayer fue destinar una cuestión que desde la técnica sería bastante errática o equivocada, de destinar excesos de partidas que pudiera haber que se va a dar recién a fin de año. Entonces no hay ningún nuevo recurso creado para afrontar este tema. Usted ha visto que en el caso de inundaciones aún más graves como La Plata o lo que ha sucedido en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Gran Brea de Buenos Aires, quien ha salido a responder es el Gobierno Nacional. Excede totalmente la posibilidad de resolución de parte del Ejecutivo Municipal. De hecho Nación ha habilitado un programa vía ANSES de 2.400 millones para dar créditos de Procrear, duplicar asignaciones universales por hijo, pero no vemos al Estado Municipal dando subsidios ni indemnizaciones. Entonces el primer punto que hacemos es esta distinción. En segundo lugar hubo voluntad política de la Intendenta de pensar otros mecanismos. Nosotros tenemos al Banco Municipal como herramienta financiera, dar una línea de créditos blandos con una tasa subsidia del 50%. La verdad que no hubo diálogo, no quisieron entender ni aceptar ninguna otra alternativa. Veremos cómo seguimos a partir de ahora, pero sí está claro que el Estado Municipal no tiene la capacidad económica de poder resolver este tema. La verdad que ya está planteado el Plan de Obras, el Programa de Trabajo del Año. Cualquier cuestión que tengamos que sacar implica dejar de hacer otra cosa, decidir qué obra no hacemos, qué servicio dejamos de prestar o qué situación puntual cambiamos. Además recordamos que el presupuesto que se aprobó, que de hecho la mayor parte de estos concejales no aprobaron el presupuesto ni el ajuste de la tasa y además plantean en todos los casos que la municipalidad tiene una situación financiera complicada. No entendemos por qué ahora contradictoriamente dicen el municipio puede pagarlo. La verdad que no es esa la situación. Gracias. 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 Gracias.